¿Qué tal amigos? Buenas tardes, los saludos amigos de Gallo Morales en esta tarde lluviosa, tarde calurosa, por la mañana calor y por la tarde lluvia. A su momento veníamos de Oaxaca, nos encontramos allá en la cumbre con una terrible lluvia fuerte, en la carretera se llena de granizo, así que amigos, compañeros, choferes, manejen con mucha precaución, ya que en la Sierra Juárez, no toda la Sierra Juárez, en la parte que es la cumbre hacia Aguilatau, cayó una granizada y la carretera se encuentra un poco lleno de granizo, así que manejen con precaución, y ahorita les subimos el video del hielo, de granizo que cayó ahí en esta comunidad de la cumbre, seguramente mi amigo Abel Pacheco Cabrera tendrá más información más adelante, y por ahí en las plataformas del amigo Abel Pacheco, el que tormenta las montañas, estará subiendo los videos en el Face, como nosotros igual, nosotros los estaremos subiendo en YouTube, los saludos para todos los amigos que nos siguen en las redes sociales, saludos también a todos los amigos, solicitando a Villalta, al distrito de Villalta, quien se llevó la copa Benito Juárez este año 2023, estuvo, dijeron por ahí, alto, alto para todo cardíaco, si sufrías el corazón, ahí seguramente te daba un paro, pues saludos a los amigos de Villalta, el distrito de Villalta, se lo ha llevado, verá, esta ocasión, este año, igual, los esperamos por el próximo año, a estos amigos de Villalta, a los amigos de Semuán Yaé, a los amigos de Talea, a todos los amigos que pertenecen al distrito de Villalta, al distrito de Islande Juárez, a que se suman más a la copa Benito Juárez, así que saludos de parte de sus amigos Gallo Morales, desde San Pablo, Guelatao, hoy Guelatao está triste, silencio, y invitarlos también al día 2 de abril, que estará el ciclismo, el ciclismo, verá, como años anteriores había en esta comunidad de San Pablo, Guelatao, el concurso de ciclismo, hoy lo van a hacer el día 2 de abril, regresa este bonito deporte a la comunidad de San Pablo, Guelatao, se escucha un poquito más mi voz, por lo que dejó el 21 de marzo, saludos pues también a los comités, de diferentes comités que nos dieron en esta comunidad, sobre el 21 de marzo, felicitaciones a ellos, a cada uno de los ciudadanos, que han cumplido con el servicio que el pueblo nos da, el pueblo nos nombra, sin un sueldo, porque luego dicen, es que los amigos de Guelatao, los que tienen comisión, ganan, no es cierto, es una obligación que tenemos como ciudadanos, no recibimos nada a cambio, así que, aquí los esperamos el próximo 21 de marzo, el último año de Andrés Manuel López Obrador, por ahí dicen que siga a nuestro amigo presidente, otros 6 años, el pueblo está con él, y siempre estará con él, así que también, los ciudadanos, y todos los que votaron por él, quieren que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, siga, continúe otros 6 años más, así que, saludos pues, desde Guelatao, desde la tierra del licenciado Benito Juárez.